¿Sabías por qué encima de la Sagrada Familia hay la cabeza de un león y un buey? Aunque parezca increíble, la Sagrada Familia, obra maestra de Antoni Gaudí, se encuentra en la recta final de su construcción. En la actualidad se están finalizando las seis torres centrales del templo dedicadas a los cuatro evangelistas, a la Virgen y a Jesucristo, que terminan esto y ya solo queda faltando la fachada principal. Pero para poder identificar las torres de los evangelistas se han diseñado cuatro esculturas que corresponden a la forma en que la iconografía cristiana ha representado desde hace muchos siglos los narradores de la vida de Jesús. Es por esto que podemos encontrar en la torre de Marcos un león y en la de Lucas un buey. Para completar el tetramorfo solamente quedaría faltando el águila de Juan y el hombre en el caso de Mateo, los cuales serán colocados más adelante. Las esculturas sonoras del escultor Shaver Medina Campeni están hechas de mármol de tazos que se usaba desde la antigüedad en las esculturas griegas y romanas.